Aquí va el código. La revista Forbes publicó la lista de los 30 líderes empresarios del mundo menores de 30 años y un colombiano está entre los destacados. Se llama Tomás Garcés. Es bogotano, tiene 28 años, estudió en la Universidad de la Florida, es ingeniero y es uno de los emprendedores de First Build, una alianza entre General Electric y Local Motors que buscan fomentar que los jóvenes reinventen artículos para el hogar. La idea es que esos inventos y creaciones se hagan realidad y lleguen a los consumidores. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, lanzó libro en chino. Se titula Ecuador, de Banana Republic a la no república. Esta es la edición en español y esta es la edición en chino. Lo presentó durante su primera visita de Estado que realizó a la nación asiática. El traductor fue Jim Chendong, quien ha traducido obras de Gabriel García Márquez como esta, 100 años de soledad. La próxima semana, alrededor de 2.000 agentes de la policía de tráfico de la ciudad de Manila, en Filipinas, tendrán que andar con el pañal puesto. Esa fue la orden del alcalde del lugar. Los patrulleros no podrán ir al baño durante sus turnos en medio de la visita del Papa Francisco, que se realizará del 15 al 19 de enero y por eso el uso del pañal será obligatorio. Y el recomendado de código, este libro. Así empieza lo malo de Javier Marías. Cuenta la historia de Muriel y su mujer, una historia de la España que salía del franquismo. Edita Alfaguara, hasta aquí el Código Caracol.